El yudoka antioqueño Juan Pablo Hernández espera seguir consiguiendo puntos que lo dejen próximo a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La próxima cita para el yudoka antioqueño, único participante en la delegación nacional en el Open Internacional que se realizará en Quito, Ecuador. El yudoka Juan Pablo Hernández será el único antioqueño que viajará al Open Panamericano de este arte marcial que se realizará en Quito, Ecuador el fin de semana con el objetivo de sumar en la clasificación olímpica. Los Open los hemos planteado como estrategia de clasificación a Tokio 2020 porque son supremamente importantes en la medida que son más económicos para nosotros aquí en América viajar, solo se hacen cinco en América. Fueron dos meses sin competencias para el yudoka antioqueño que regresará a combates con las condiciones de altitud de la capital ecuatoriana. Hasta la semana pasada entrené muy fuerte, eran semanas de choque, muchas pesas, mucha acumulación de combates. Hernández quiere recuperar la confianza después de no clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, un evento que no pone en riesgo sus intenciones de clasificar a los Juegos Olímpicos. Realmente Juegos Panamericanos no entrega puntos para Juegos Olímpicos ni tiene nada que ver en la clasificación, incluso los eventos que clasifican a Juegos Panamericanos no puntuan para Juegos Olímpicos. El último Open de Judo de este año para Juan Pablo Hernández será en Santo Domingo, República Dominicana.